Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, y ahí la Alianza Internacional de Radio. Estamos aquí en la esquina, en la capital del Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca, que vive al ritmo del Pacífico. Y hay algo muy importante en el logo de San Marcos, es una plomada, es una herramienta que es vital para el maestro, para el maestro de obra. Es vital, como lo es el palustre. Yo no creo que haya dos herramientas más importantes para un maestro de obra que la plomada y su palustre. Entonces, a propósito de la plomada, conversemos de ese club de maestros que ustedes tienen, esa alianza con Camacol, que es nada menos que el certificado o el grado, el título de maestro de obra. Bueno, no, es un trabajo que, pues, desde que estábamos en la génesis de nuestra estrategia de comunicarnos, cómo presentarnos al mercado, inclusive con nuestros creativos, definimos que el ícono de la compañía era la plomada. Y la plomada, pues, básicamente era la herramienta básica de cualquier maestro de obra para alinear una construcción. Para no torcerse. Y para manejarlo. Y entonces dijimos, pues, hombre, lo que nosotros queremos es un producto ideal para el maestro de obra. Es nuestro foco, es lo que nosotros trabajamos y es nuestro principal cliente. Por supuesto, están los ingenieros, están las constructoras, está todo. Pero al final del día uno va a una obra y están los ingenieros, pero los maestros de obra son los que usan el producto. Y son los que trabajan en el día a día. Entonces, queríamos casi que dedicar esta compañía y este trabajo a esas personas, al maestro de obra. Entonces, hoy en día hemos desarrollado junto con Camacol, una alianza con Camacol, el Club de Maestros. El Club de Maestros es un programa que ha desarrollado Camacol Valle, a diferencia de todas las seccionales de Camacol en Colombia. Camacol Valle con su creatividad, con su líder y con su presidente actual, el doctor Alberto Moreno. El programa piloto. Es un programa piloto que ya lo están copiando en otras partes y es el desarrollo de los maestros de obras. Y Camacol tiene el Club de Maestros, tiene el Día del Maestro, tiene una cantidad de actividades. Y lo que nosotros hemos participado con ellos es en la creación del pasaporte. Cada maestro de obra que participa en el Club de Maestros tiene un pasaporte, ¿cierto? Donde inclusive ese pasaporte ha sido aportado por San Marcos. Y en todas las capacitaciones que reciben ellos, aportadas por Camacol, obtienen un certificado. Y el maestro, pues, ahí va casi que armando su hoja de vida, su currículum vitae, donde dice, mire, yo he trabajado en diferentes capacitaciones y ahí no solamente San Marcos participa en muchísimas de esas capacitaciones. Yo creo que el 50, 60% de las capacitaciones las lidera San Marcos. Y no solamente en temas de cimiento, sino en otros temas de construcción, como estructura, acero, tubería, plomería y otras cosas. Pero San Marcos ha venido ayudando en eso. Y, pues, también participamos en el Día del Maestro, una feria que hace Camacol espectacular. Donde los maestros de obras. Y el otro trabajo importante que hacemos es visitamos la mayoría de las obras de la ciudad, o las obras del Valle del Cauca de la región, donde utilizan San Marcos. Y llegamos allá y tenemos la oportunidad de dos o tres funcionarios nuestros de nuestra área comercial, conversar con el maestro y preguntarle cómo le fue, cómo está funcionando el producto, cómo le llegó el producto, si llegó bien, dónde lo tienen almacenado, asegurar que él haga el mejor trabajo posible, ¿cierto? Y eso es una cercanía y eso es un momento muy especial porque el maestro, pues, primero nos comparte, nos pregunta, uy, qué bueno que vinieron, qué rico que se acuerden de nosotros, qué maravilla que ustedes estén aquí. Y al calor del pan de bonito. Y, pues, nos tomamos un pan de bono y una popular, como buenos vallecaucanos, pues, llevamos un pan de bono y popular y la gente es feliz. El champú de lola y todo. Así es, así es. Y, pues, si ustedes ven en nuestra página web, entonces, es una cercanía especial. Yo creo que el dar la mano es un tema muy importante. Hoy en día estamos muy llenos del WhatsApp, de todo esto, pero el dar la mano, el ir allá, el tener la oportunidad de tomarse una foto con ellos, lo creemos muy valioso y eso genera una huella. Doctor Fernando, eso no se reemplaza con nada, jamás. Sí, creemos que no. Sí, no, no, el contacto es supremamente importante. Ahora, estaba pensando que precisamente hoy, en los estratos medio hacia abajo, hay una forma de pronto incrementar sus ingresos, haciendo una mejora a su casa. Sí, sí. Eso sí que es importante porque eso es, eso está en la mayoría de las personas. Vaya usted al oriente de la ciudad, váyase para la parte de Juanchito, váyase para la Adera. La gente le busca su segundo piso para tener la oportunidad de un poco más de ingreso. Pues, mire, en Colombia, hablando un poco ya de estadísticas y demografía, en Colombia se construyen al año cerca de 180 mil hogares. Se construyen al año personas que se casan y que van, que construyen una familia, ciertos 180 mil hogares. El promedio de vivienda en Colombia que se construye está entre 100 y 140 mil viviendas. O sea, que siempre hay un déficit de vivienda para esas personas. Pero el otro dato más importante es que en calidad de vivienda hay un déficit de cerca de 2 millones de hogares. O sea, gente que no tiene unas casas con acabados, con pisos, con techo, que duermen con cartones, que tienen solamente una habitación y toda la familia duerme en esa habitación, y ahí mismo tienen la cocina, y ahí tienen todo. Entonces, las mejoras de vivienda es el foco de lo que llamamos la autoconstrucción en este país. Y entonces, ¿y quién hace eso? Los mismos maestros. ¿Cierto? La misma gente que llega y dice, ve, compré unos bultos de cemento, ayúdame. Y el fin de semana, en sus horas libres de trabajo, el fin de semana empiezan a construir su casita. O en las vacaciones. Entonces, venga, ayúdeme y contrata amigos. Y trabajan eso. Entonces, eso lo hemos visto nosotros como un camino de poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y entonces, ahí alineamos mucho nuestro compromiso social, nuestro producto, y nuestro propósito superior, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Esa razón y ese interés superior que tienes al marco de lo comercial. El propósito superior. Propósito superior. Muy bien. Estamos conversando en esta charla especial, coloquio abierto, hablando de esta empresa, cómo crece, cómo ya es una realidad, cómo es autosostenible y cuál es su compromiso social. El club del maestro y la San Marcos y su plomada. Estamos en Corazón Pacífico Desarrollo Humano y en AIR, Alianza Internacional de Radio. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.